...entrando a sus banderas, cuando vienen los saltos, y los veo hoy, en los barrios... ...en los vecinos, a los vecinos, a los azar, cuando los veo hoy, investigando en las universidades, la universidad que se ha logrado tiene, Hemos vuelto a tener universidades, recursos para poder hacer el trabajo 11 años de gobierno Mientras haya un solo pobre en la pandemia, estaremos en deuda con ella en nuestra obligación Y nuestra obligación, o argentinos o cristianos Es precisamente llevar a los ciudadanos, el mensaje, la oración, el vento, la palabra y la acción Que nos permitan ser fuertes con lo que decimos todos los días, hacemos todos los días Yo también los quiero a todos ustedes, mucho, más que lo que se imaginan Y que no entonces, argentinos, estamos ante una oportunidad histórica, una oportunidad histórica Que es cierto, algunos quieren bolsar, que es cierto Algunos quieren sembrar cizaña Algunos quieren dividir y enfrentar No cuenten contigo No cuenten contigo No cuenten contigo Voy a seguir trabajando Como siempre lo he hecho Con las ideas que creo Con las fuerzas y confecciones No cuenten contigo Pero también les pido Como le hicimos en la oración Hoy por la mañana Que no asusten más a los argentinos Que ayuden a construir esperanza Que no asusten más a los argentinos Que no asusten más a los argentinos Que ayuden a que se arrojen en el país Y las posibilidades que tenemos Porque hemos hecho mucho plan Necesitamos todavía hacer mucho más Y para ello Y para ello Y para ello necesitamos Que los argentinos Y los argentinos Convencidos Convencidos Fé 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 la patria Fé la nación Fé la historia Fé nuestras comunidades Que esperamos Que esperamos En el futuro Pero también Saber Que el futuro Que nos iba a quedarse Y hoy está Más libre Es lo que importa Y lo vamos a conseguir Y lo vamos a conseguir Y lo vamos a hacer 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 No hay misterios Tres 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 Tres